Es que es que son astromes. Venga, pero estamos ubicados en la zona, ¿no? Esto es el noroeste. No, es noroeste. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos al Planetario de Medellín y a una nueva edición del noticiero Paisa de la Astronomía Mundial. Nos gusta llamarlo nosotros aquí, los montañeros del coloquio. Para los que vienen por primera vez, el coloquio es un programa que organiza la Sociedad Antioquia de Astronomía con el apoyo de, o con el pregrado de astronomía de la Universidad Antioquia, de la Universidad Antioquia de la Universidad Antioquia y el Parque Explora. Es un espacio muy informal, como se habrá dado cuenta, para hablar de lo último en Guarachas. Sí, hay una noticia, sí, hay una noticia, es que ya por fin firmaron el Ministerio de Educación, pero lo pasaron por otro mes. Muy bien, ya empezaron las noticias, sí, empezaron las noticias, ya, ya, o sea, ya, yo creo que eso le da, le da como el punto de que el 2017-200. Muy bien, entonces a partir de ahora, vamos a decir, el pregrado de astronomía se realiza entre la Sociedad Antioquia de Astronomía, el pregrado de astronomía y el pregrado de ingeniería agroespacial de la Universidad de Antioquia. Oficialmente, ¿por qué decirlo? No, autoriza el rector. Excelente. Bueno, oye, digamos que sí. Bueno, igual el rector no lo está viendo en YouTube, cierto, eso es para ti que tiene audiencia en Guaralupur y, digamos, por fuera de la frontera de Colombia. Bueno, vamos a comenzar el coloquio con la noticia aeroespacial del momento. Hace rato nos lo visitaba por aquí, Julio el Mauricio, y siempre le dejo el tiempo entre las 8 y cuarto y las 8 y cuarenta y cinco. Entonces, hoy me doy yo pena con Julio para que podamos hablar de esta noticia desde el principio y ahorita obviamente tenemos las noticias de astronomía. Hombre, Julio, bienvenido otra vez a tu casa. Estabas perdido. Bueno, no, gracias. Muchas cosas. Primero que todo, un viaje largo que tuve. Enseguida me pegué una enfermada, el demonio, y la semana pasada estaba jodido. Antes de eso, tuve otro lío ahí y solo alcancé a llegar a las 8 de la noche. Entonces, ahora por fin sí, yo creo que se hizo justicia y al menos me van a dejar un ratico en la larga. Cuando normalmente alcanzo a preparar 3 horas de coloquio, el demonio me dice que tengo que presentarla hace 10 minutos. 10 minutos, entonces, bueno, por fin, el ratico. Esta sí lo américo, porque la verdad que es la noticia de la semana. A ratos yo soy como de las personas como optimistas pero negativas a la vez, como ambivalente a raticos. Y no sé, con Marte hay una cosa bien, bien, bien tremenda. Yo no sé qué fue lo que pasó, si es que a Marte llegaron los americanos por allá hace 200 años y que el planeta solo los quiere a ellos, o qué, pero hay una cosa muy curiosa y es que solo es el único país que ha logrado poner cosas en la superficie exitosamente. De resto, nadie ha jodido. Y pues, no sé, tenía como esa sensación de cuando un clásico de fútbol, que hay un equipo que siempre le gana al otro y el nacional es que gana el 70% sobre el otro. Y entonces, como que tenía esa sensación de que vamos a ver si va a ser esta, va a ser esta, va a ser esta y el efecto está tampoco fue. Y fue. Entonces, es tremendo porque, afortunadamente, me aporté aquí. ¿Se acuerdan del descubrimiento de agua jalada en Marte? Ahí está, en la sal. En la sal de Marte. Sí, 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 sí. Sí, señor. Entonces, resulta que, afortunadamente y desafortunadamente, realmente, hacia Marte este año debieron ser dos misiones. La ExoMars, que es europeo-rusa, y la Mars Insight, que es americana. Y resulta que, por algún motivo, en último momento hubo un sensor que se dañó en la Mars Insight. Ya iba para la plataforma de lanzamiento y tuvieron que suspenderse el espacio de la ventana del lanzamiento y quedó para dentro de dos años. Pero, algo me dice, y primero llegaba a ExoMars y luego Mars Insight, algo me dice que si hubiera sido así, probablemente hubiéramos tenido este asunto esta semana y la otra día a la otra semana y probablemente hubiera sido otro éxito americano. Entonces, como que, y lo verdadero es una cosa, es, Space X vaya con una cápsula para 2018 y algo me dice que lo va a lograr primero Space X antes que en un país. O sea, hasta el momento, Estados Unidos lo tiene como país, pero ya Space X va como empresa privada a poner una cápsula entre dos años y es casi fijo que lo van a lograr. ¿Por qué? Tiene la plata, ya lo demostraron que hacen cosas geniales y toda la transferencia de JPL se las van a hacer para que lo hagan bien. ¿Y no podrás llevar a Trump de pronto ahí, de tripulante? No, oigan eso. No, oigan eso. Qué susto, hermano, estamos aquí ya frenando el asterisco. Que todavía tenemos la esperanza de salvar este anus horrible. ¡Hue, puta, anus horrible! Sí. Entonces, no, 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 esperemos que no vaya a ser por ahí la cosa. ¡Plevi-Trump! Eh, no, no, perdón. La Trump, bueno, ok. La Tusa, la Tusa-Trump. Esperemos que no nos pase, hermano. No, 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 es que sí, yo creo que se salva, ya perdí, aparte de todo ese asunto, Inglaterra se sale en la Unión Europea, las cosas de Colombia, perdimos unas ondas esta semana, yo creo pues que en dos semanas vamos a tener otro tiestazo. Dos semanas, sí, ya son dos semanas. No, hablando seriamente, pues... ¿O todo se vive en el Colombia? Aunque aquí se lidera más o menos, pero yo creo que más o menos en... No, lo que se conversa en el medio es que sí hay algo de tensión con ese tema, porque estamos seguros que si gobiernos republicanos siempre le han tirado la exploración espacial, no me imagino que es el gobierno de un republicano que solo piensa en cuestiones de negocio, que todavía ha sido desnegociante, no me quiero imaginar eso. Pero bueno, con un reality en Marte podría funcionar, con Trump podría funcionar, ¿cierto? Con your fire, pero ese fire es de plasma. Your fire, pero un cohete de plasma. Oiga, esperate que hablando de política y de mar... Bueno, hay que decir de todas maneras que los europeos vienen de una racha de éxitos, éxitos radioespaciales. Es más, cuando iba a aterrizar, pues cuando íbamos a tener el esquiafarín en la superficie, yo dije, ya, ya esta gente se consagra. Además, me pensaba yo antes de que ocurriera este... que fuera este el desenlace, pensaba yo en el hecho de que NASA debía estar también un poquito preocupada por tantos éxitos seguidos de la Agencia Espacial Europea. Claro que en ese sentido yo creo que antes la competencia, entre comillas, pues porque eso no es una competencia declarada, antes creo que en este proceso de ExoMars es una alianza entre Europa y Rusia y ya les voy a contar por qué siempre, eso nunca fue oficial, pero siempre se notó como cierta desgatada versión a tener colaboraciones de Estados Unidos y pues a última hora les tocó. Es decir, siempre hubo, por ejemplo, en el descenso de la sonda escogen una antena por ahí en la India y colaborar con la India para recibir los datos de la manera más rústica que usted se imagine cuando la NASA tiene un tremendo sistema que es el Deep Space Network, no lo tienen sino ellos, es muy, muy tremendamente fiable, entonces uno empieza a decir ¿por qué más fácil no se fueron? y trabajaron con JPL, que tienen una cosa bien robusta, enseguida cuando la sonda trata de descender y no llega, la primera sonda que pasaba era una sonda europea, que es el Mars Express, por ahí iban a tratar de tener el relay de la telemetría, a ver qué había pasado, tratar de hacer contacto, no lo lograron, y la segunda que pasaba era el Mars Recon Intense Orbiter de JPL, a esa altura los nervios en Europa ya estaban totales, y la última hora les tocó decir JPL, metan los pies de la mano ahí, a ver qué le vamos a hacer, y en efecto ya el Mars Recon Intense Orbiter, que es NASA, ya lo vio estrellando en la superficie, y aquí les traigo ahorita, fue la imagen que tomó, otro cadáver, por acuerdos también que ya lo fotografían, despedazados, bueno, entonces entremos un poquito en materia, a ver, expliquemos el monotón, que aquí hay gente que no tiene ni idea de que estamos hablando, claro, hace rato están ahí, están ahí, están ahí, están hablando de coloquio, y vemos desde el principio, luego va hasta la introducción, siempre la introducción del coloquio es, mientras nos pasa la traba, ya no va aterrizando como el modo divulgativo, y el hecho de estar aquí quemando tiempo, que todo el mundo está temor tomando hermenza, aquí a la huella, eso, entonces preocupante, más bien, eso, contextualicemos la por bueno, entonces a ver, primero que todo, pues misiones a Marte, se ha volado desde hace mucho tiempo, las ha volado a Estados Unidos, en su época en la Unión Soviética, pero Europa viene haciendo una incursión importante, en las partes de exploración espacial, como lo decías vos, realmente vienen de una serie de éxitos, y vienen cogiendo una madurez grande, el reciente éxito de Rosetta, que es una visión de muy alto perfil, yo creo que muestra la madurez de los europeos, en la parte de exploración espacial, Rosetta fue el que visitó, al cometa, Rosetta fue el que visitó al cometa, Churimov, que era cimento, si lo hicieron, si, si, muy bien, muy bien, te ganaste, bueno, y eso muestra una madurez muy grande, que se está ganando en Europa, y pues yo creo que sí, yo creo que este iba a ser el premio, el otro premio, también va a ser el premio, ah, no creas que, ah, vale, 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 por ahí lo voy a entregar por allí, que no sea que me, tengo la vista, que no sea que diga, lo voy a entregar por ahí, te está pegando, entonces, ellos, ellos, resulta que tienen un proyecto, este Tomars, es un proyecto de largo plazo, es un programa, un programa dentro de la cuestión de misiones espaciales, es cuando vas a volar varias misiones, entonces, por ejemplo, el programa, se habla del programa Polo, porque pues fueron muchos Apolos, se habla de la misión Mars, Science Laboratory, y misión Curiosity, porque es solo esa, y ya viene otro rover, pero eso es otra cosa, de Estados Unidos, entonces, esto realmente es un programa, que pretende, tener, eh, un orbitador, que es el que ven ahí, que se llama, el, el, el Mars, el, 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 si, para gas, trace orbit, eso, eso, Mars, gas, trace orbit, GTO, y la delicia de nombre, cuando él le da un nombrecito, pues, así de, en eso sí, en eso sí, en eso sí, les digo que, 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 que bueno, si tienen que tener un poquito más de estilo, como los americanos, siempre buscan un nombre tremendo, por ejemplo, la misión que iba a ir a Marte, se llama, y que va a volar, pues, se aplazó por el problema que les conté, se llama Insight, pero Insight, es una sigla larga, de los sensores que lleva, y resulta que lo que va a hacer, es clavar un sensor, por ahí, a un viaje de metros, debajo de la superficie de Marte, y por ahí, Insight, y por ahí, Insight, sí, sí, y, es decir, los gringos, los europeos, lo que los trovadores paisas, son los rolos, una cosa así, o sea, gente, los gringos van a utilizar el idioma, entonces, todos, y también les tienen que, los gringos también les llevan años, en transmisiones, en vivo, muchas transmisiones, de NASA, por ejemplo, nosotros aquí, hemos hecho cubrimiento, en vivo, de muchas misiones, y personalmente, yo no me arriesgué a hacer, de cubrimiento de ExoMars, porque es que, ni siquiera publicaron nada, o sea, vinieron a avisar, que iban a hacer un cubrimiento, faltan dos días, mientras que la NASA, cuando va a hacer el cubrimiento, de una misión de NASA, lo avisa, trailer en YouTube, y faltando dos meses, y faltan dos meses, sacan un trailer, y faltando un mes, sacan un kit, un press kit, con toda la información completa, de la misión, entonces, te da tiempo de preparar, está seguro, que va a haber transmisión, las horarios, y convoca gente, y te sale bien, pero, pero no hacen eso, es una lástima, los rusos son todavía peores, tienen unas tremendas misiones, un tremendo programa espacial, y escasamente, estamos viendo lanzamientos, de misiones rusas, porque la NASA las transmite, en vista de que hay, son otros de la NASA, volando con ellos ahora, es lastimoso, porque realmente, esa parte, esa parte que inspira a la gente, la parte que la gente quiere ver, la gente de a pie, cuando vos pones una NASA TV, en cualquier parte, usted ve que mucha gente, se interesa, cuando normalmente, pues, son temas que nunca, habían tocado, ni nada, entonces, es algo que sí, yo creo que tienen que mejorar también, claro, es decir, una cosa de estas, cuando se le meten 600 millones de dólares, esta valió alrededor de eso, mil millones de dólares, mil quinientos millones de dólares, vale la pena, llevarse a la gente, que es lo que se tiene muy clara, la gente de a pie, es algo así como que, NASA el Super Bowl, cierto, la agencia espacial europea, es como la, el mundial de fútbol, cierto, y los rusos, es como la mundial de futsal, cierto, no la gente nada, pero eso es, es un pan más bueno que nunca, bueno, contando de esta misión, este programa, este programa consiste realmente, es de un orbitador, un pequeño, un pequeño lander, que era la misión que se fue, este año, y, por allí hay como un sindicato, sí, sí, un grupito, un grupito, y, y, y todo esto apunta, es a llevar un rover, de más capacidad, para el 2020, que es la segunda parte, que es la segunda parte, del programa ExoMars, que se le ponía que, este iba a probar, iba a probar los conceptos de, ya probó, no, de aterrizaje, a propósito, se puede decir aterrizaje, en cualquier superficie planetaria, ya según la academia de la lengua, porque la gente, hasta le corrige a la gente, ya puedes decir aterrizaje, sea en Marte, en la Luna, donde sea, entonces, iban a probar conceptos de aterrizaje, y pues, ahí es el primer, entonces, la misión, realmente, es, la misión para 2016, eran, el orbitador, ahí lo ven, que es pues básicamente, un satélite, alrededor de Marte, y, el, el, el lander, que era una pequeña cápsula, que iba a descender sobre la superficie del planeta, era algo como, yo me adelanto, era algo, era esto, y con un retrocohete, iba a terminar de posarse, pero era solo una prueba de concepto, para aterrizaje, ¿por qué? porque estaba diseñado para durar unos pocos días, tenía un montón de sensores de meteorología, para sensar temperatura, humedad relativa, viento, composición de la atmósfera, todo esto, pero diseñado para durar pocos días, menos de una semana, y, es decir, todo el concepto era meramente el aterrizaje, era mejor dicho, era una misión de ingeniería, no era una misión de ciencia, y todos esos datos, y esas capacidades de ingeniería, con miras a tener claridad, de lo que piensan hacer en 2020, entonces, realmente el hecho Mars, primero que todo, no es un fracaso, porque el orbitador, sí, exitosamente, está alrededor del planeta, y está trabajando súper bien, además, a diferencia del fútbol, ¿cierto? a diferencia del fútbol, en exploración espacial, perder es ganar un poco, ahí se aplica, ahí se aplica, ahí se aplica, ahí se aplica, eso, entonces, el resultado del orbitador, está perfectamente, alrededor del planeta, está trabajando súper bien, y va a ser una misión científica, bien interesante, de medir principalmente, concentraciones de metano, en la atmósfera de Marte, además de, en la superficie también, de manera remota, y pues esto también, ayuda como a ese tema, de tratar de descifrar, si alguna vez hubo algún tipo de vida, pues todo el tema, de astrobiología, que tiene que ver con Marte, el orbitador, la idea es que sea también, una estación de relay, pues una estación de retransmisión, de refleja, y es que aparelí, que se perdió, pero que de una vez que de allá, para el futuro rover, es decir, es un orbitador diseñado, para muchos años, y cabe mencionar, que es el segundo, que pone Europa, alrededor de Marte, porque ya tienen al Mars Express, que es de él, en este momento, alrededor del planeta, tenemos a Estados Unidos, con tres orbitadores, orbitadores, a Europa con dos, y la India con uno, la India logró meter, un orbitador, recientemente, y pues, se metió, pues también, en el club, de los que, han llegado a Marte, entonces, resulta que la sonda, primero les quiero, hablar lo que es, voy por pasitos, lo que es el perfil, para mandar un tiesto allá, yo aquí, ah, esta imagen, no se me ve, no sé por qué no quedaron, eran las sondas, que han aterrizado, pero si las tengo en la cabeza, las sondas, que han aterrizado, exitosamente, fueron las dos, Viking, por parte de Estados Unidos, en el año 1976, luego hubo una, que se considera, parcialmente, éxito, que fue rusa, la Mars 3, soviética, por ejemplo, los 70 también, que logró el aterrizaje, pero a los segundos, perdió la comunicación, y ya no volvió a comunicarse, parcialmente, es decir, logró descender, pero pues como misión, se perdió, entonces, no cuenta del todo, la Mars Pathfinder, en el año 1997, que fue el primer rover pequeño, que lanzó la NASA, también fue un éxito, los dos rovers, del 2003, de la NASA, del Spirit y la Opportunity, ahí estamos contando ya, tres, cinco, cinco aterrizajes, entre Roberts y Lander, y en 2008, el Phoenix, también de la NASA, exitoso, y pues en el 2012, el que ha sido, pues el, tu atenas, que es el Curiosity, que ahorita les muestro un video, de la complejidad, con la que el Curiosity llegó, y que también fue un éxito, entonces, hasta ahí, estamos hablando, de seis, de dos, tres, cinco, seis, y siete, siete aterrizajes, y todos, por parte, pues de, de Estados Unidos, un Lander, ya que estoy hablando de estas cosas aquí, un Lander, es básicamente, como les mostré, la capsulita que descendía, una, un, un, es una nave espacial, que se posa sobre un planeta, pero se queda quietecita, y tiene patas, o lo que sea, no se mueve, solo va a, a quedarse quieta, y hacer trabajo, ya sea, de meteorología del planeta, meter cosas en la superficie, censar de pronto, la atmósfera, de manera remota, pero no se mueve, mientras que un rover, es un carril, básicamente, que tiene llantica, así que llega, y se puede mover, y desplazarse, pues por las cosas. Si, a mi que, eso siempre me pareció, como un poco primitivo, es que aparezca, o sea, después de ver todos, los carritos, acuentos en Marte, y irse, tomándose, selfies, y peor, lleva una, cierto, un inflador de aluminio, y hace ahí quietos días, es más, era la cosa más primitiva, que se puedan imaginar, ni siquiera tenía patas, nada, tenía solo los motores, de retrocohete, y la barriguita, era una barriguita, de fibra de carbono, diseñada para aguantar el choque, el impacto, o sea, se iba a caer, como, como cuando se tira una, una, una paila al piso, y, 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 y hasta, pues estaba diseñado para que se partiera, si era el caso de la fibra de carbono, pero que él aguantara los instrumentos, es decir, la prueba era meramente, lograr un descenso controlado, con los retrocohetes, para probar el concepto, para ver, pues que, que bien, ahora, este, pero no lo puede, como entrar a IBI, comprar un rover gringo, y mandarlo, con las banderas, europeas, si me entendés, o sea, o sea, no, pero, ya te estoy viendo, una exageración, pero, con toda la experiencia, de los gringos, no le va a mejorar, a los europeos, decir, vamos a hacer una colaboración, con los americanos, y mandamos una cosa, europea, con tecnología americana, no puede, eso se puede, y es que, es más, este, marzo, este, 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 o marzo, iba a ser, en principio, una colaboración, con Estados Unidos, pero, eso fue, en la época del gobierno Bush, cuando hubo recortes, Estados Unidos, recortó, al último, y dijo, no, no vamos con esa colaboración, porque el presupuesto, lo bajaron, y entonces, ellos buscaron un nuevo socio, que fueron los rusos, y, pues, la nave, es toda europea, con instrumentos rusos, y, pues, la parte rusa, de poner cosas ahí, pues, pusieron el cohete, lo lanzaron en un cohete ruso, un cohete platón ruso, ahorita, hace ocho meses, que eso dura el día de amar, pero fue más por eso, y claro, tiene toda la lógica, usted se tiene que asociar, y buscar la colaboración, con los que ya, tienen la experiencia, y con los que vienen, haciéndolo exitosamente, hace rato, en un momento, igual no me decís, si le embarro, porque hubo corte presupuestal, de los gritos, no, pero igual, tranquilo, usted no pone nada, para la vaca, o sea, no te lo ponen la plata, pero ustedes, pónganme los científicos, y pónganme la experiencia, eso es una buena, eso es una buena oferta, pero cuando el hecho mal, estaba sobre la mesa, necesitaban la plata, es decir, si no conseguían más plata, se caía todo, no, pues ahora, ahora perdieron un lander, por la februna, no, es decir, no, eso debe ser, cuando tú vas para Marte, realmente, lo puedes hacer, cada dos años, o sea, si lo quieres hacer, de una manera, en la que gastes, lo más poco de combustible, que es cuando tienes, una alineación, de la manera que se ve ahí, entre, es decir, la máxima cercanía, entre los dos planetas, se da cada dos años, por eso cada dos años, es que se hacen esos lanzamientos, y despegas de la tierra, por ejemplo, este es el, esta es la trayectoria, del Mars Global Surveyor, que es uno de los orbitadores, ah bueno, un orbitador, expliqué que era un rover, un lander, ahora un orbitador, es básicamente un satélite, alrededor de un planeta, del Mars Global Surveyor, que es un orbitador, que tiene la NASA, en Marte, y vemos como salió, en mayo del 96, y terminó, no, miento, salió, salió en noviembre de, sí, noviembre de, en Estados Unidos, no se usa, el día, mes, año, sino el mes, día, año, y, y llegó, en septiembre del 97, o sea que, realmente, hay veces, no son los 8 meses, hay veces, las aproximaciones no son tan buenas, y se pueden llegar a demorar 10, 11 meses, esta fue una trayectoria larga, claro, pero entonces la pregunta de una, en esto, ya que estamos hablando de esto, es porque no dan derecho, cuando salen, cuando salen allá, porque, porque en el momento en el que sales, no tienes, para salir derecho, tendrías que tener una super velocidad, en tu nave espacial, para que el planeta se mantenga ahí, es decir, a medida que tú sales, no sé si hay enlace, no, 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 a medida que tú sales, no, pero, ay, bueno, ahí, ahí está el asco, eso, advertimos que me pierdan, bueno, no, el canal le firmó, pero nada, se lo preste a Julián, Mauricio, y es una cosa, y es de los potentes, uy, con eso, con esa parte ya, eso, entonces, cuando sales de acá, resulta que si te fuera a salir derecho, o sea, mire, en el momento del lanzamiento, tienes a los dos planetas así, y pues para tú irte desde aquí, derecho hasta acá, tiene que ser que tienes la capacidad, de llegar en días, porque Marte se está moviendo, igual que la Tierra, y esa capacidad no la tenemos, es decir, los cohetes que tenemos escasamente, nos pegan un impulso al salir de la Tierra, impulsa la nave, y todo es por inércia de ahí en adelante, entonces, ¿qué pasa? que cuando se hace el cálculo, ¿cuánto me demoro yo de ir entre esta órbita y esta órbita, en el menor tiempo? créame que hay gente muy tesa que sabe hacer eso, y optimizan todo eso, o sea, eso es gente muy inteligente, no, créame que sí, entonces, pero para el mínimo tiempo, Mauro, que apenas te pregunto, eso es concreto, ¿cuál es el mínimo tiempo? El mínimo tiempo, sin pensar en combustible, ah, no, 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 puede ser de día, si usted tiene, o sea, sin pensar en combustible, o sea, sí, sí, exacto, con un supermotor de los que se están pensando, si, para 2030, cuando allá vamos a llevar humanos, puede ser una cosa de pocos meses, para humanos, ok, incluso hay gente hablando de motores, que son, serían supermotores de plasma, que serían capaces de hacerlo en 30 o 35 días, wow, o sea, es que el aspecto del problema es de propulsión, correcto, ese es el lío, pero con lo que tenemos hoy en día, entonces nos toca lanzar una nave espacial, que mientras se va yendo, va andando el camino amarillo, lentamente, 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 Marte se le ha movido todo esto, y el punto en el que lo logra capturar, o sea, logra juntarse con Marte, es después de hacer toda esta trayectoria amarilla, en este sentido, que tarda alrededor de 8 meses, hay veces un poco más, hay veces un poco menos, de acuerdo a la aproximación que tengan los dos planetas, entonces, ese es el primer punto para llegar allá, ya eso es una cosa tenaz, o sea, para la gente que trabaja con naves espaciales, pensar en mandar un tiesto a 680 millones de kilómetros, más o menos, y que se comporte totalmente bien, eso es ya un, es arte, como decían los europeos estos días, realmente, el director de la misión, en su radio de prensa, estaba diciendo, realmente la ingeniería espacial es un tipo de arte, todavía la gente cree que es una ingeniería dominada, como lo puede ser la automotriz, o tantas cosas, no, esto todavía tiene muchas cosas que no se conocen, que es complicado hacerlas, muchas, muchas perturbaciones en el camino, en fin, una cantidad de cosas que implican ser como un artista, es decir, llegar a una aproximación empírica, a una aproximación bajo la intuición, ese tipo de cosas que lo hacen complicado, ¿cierto? Entonces, tú lanzas una nave espacial de acá, en el momento en el que sale, la manda es en modo de hibernar, es decir, la manda es con los mínimos sistemas, solo con la capacidad de tener paneles solares, apuntando hacia el sol para tener la mejor energía, y que se vaya navegando, navegando, y días antes de llegar, ahí sí prendes la nave completamente, y empiezan las operaciones interesantes, que si es un orbitador, meterlo pues en órbita alrededor del planeta, que eso pues ya es, si va siendo una técnica muy dominada, y si es un lander o un rover, o sea, algo que tiene que llegar a la superficie, entonces pasar por lo que ya ellos llaman, los seis minutos del terror, porque más o menos son seis minutos que se demora, una nave esta, sin descender de la órbita, a ponerse en la superficie, y esos seis minutos son una cosa, y en tela, pues miren, a ratos se pierden landers, y luego de esas cosas de ese estilo, y para seres humanos, es una cosa que todavía se tiene que tener muy dominada, entonces, la nave espacial llega, y este, ¿cuánto se demoró? ¿cuánto se demoró? Llegar, en su marzo eran ocho meses, ocho meses, alrededor de ocho meses, eran muy pocos días más, pero fue alrededor de ocho meses, este, entonces después de hacer esa trayectoria, que les mostré ahí amarilla, eso se llama una trayectoria de Hohmann, que básicamente es pasar de una órbita más baja, a una más alta, si lo miran con respecto al Sol, la órbita de la Tierra es una órbita baja, y la de Marte es más alta, y seguir esa trayectoria amarilla, de salir de una hacia la otra, como es esa especie de arco, se llama la trayectoria de Hohmann, y pues el otro asunto es, cuando ya llegas allá, tú tienes que quedar, cada planeta tiene una velocidad crítica, en la que si un objeto, tangencialmente, tiene más velocidad, que esa velocidad crítica, el objeto sale disparado, o sigue derecho, y no queda atrapado por la gravedad del planeta, en el caso de la Tierra, si tú vas a salir de la Tierra, tienes que entrar en órbita alrededor de la Tierra, y luego sobrepasar 11.2 kilómetros por segundo, esa es la velocidad crítica, o escape, y si logras con un cohete, pasar esa velocidad, sales de la Tierra, o del modo inverso, es válido también, si tú vienes desde afuera, y quieres quedar adentro de la Tierra, por ejemplo, tú tienes que llegar, y frenar, y quedar debajo de esos 11.2 kilómetros por segundo, y si lo logras, quedas en órbita alrededor de la Tierra, entonces, con Marte, aplica también, con todos los planeros, no recuerdo la velocidad de escape de Marte, pero lo que sí sé, es que es más bajita que la de la Tierra, porque es un planeta más pequeño, y entonces, si vas con una nave espacial, que salió de la Tierra, ella pierde algo de velocidad, porque está saliendo del Sol, o sea, va hacia el exterior, y si va hacia el exterior, el Sol de toda manera, la está jalando hacia adentro, y pues ahí pierde algo, pero todavía llega con mucha velocidad, y hay que frenar, entonces, ahí, la única opción, hay dos opciones, una es, utilizar cohete, pegar un frenazo, con retrocohete tremendo, que te deje por debajo de la velocidad de escape, y quedar en órbita alrededor del planeta, o utilizar la maniobra de los pobres, como se llama aquí, como dicen aquí, y eso utilizar cohetes, sino una maniobra muy bacana, de mucha, muy bacana, y hacerlo pues exitosamente, en principio, cuando se, esta técnica, se consideró desde los años 60, pero no se hizo, hasta cuando ya, las primeras ondas, mandaron suficientes datos, de la atmósfera de Marte, en la que ya ellos tienen eso muy datado, y saben a qué punto, se pueden arriesgar, hacer el trenón, sin ir a dañar una espacial, una película recomendada, para ver con un aerobraking, así bien tétrico, es 2010, 2010, la odisea continua, la continuación del 2001, es una película, pues ochentera pues, no la vieron aquí, la mayoría de los que están aquí, pero hay que verla, y ahí hicieron un aerobraking, con la atmósfera de Júpiter, y es tétrico, después de que yo vi eso, yo nunca voy a ver un aerobraking en mi vida, es una maniobra tétrica, es una maniobra muy tesa, y pues de la gente que está, o sea, de lo último que se está manejando en esto, es una cosa todavía más agresiva, que la está haciendo el doctor Ocampo, y es un fondo de original de él, incluso, y le están trabajando, es meterlo, es adentro de la atmósfera, o sea, ya ni siquiera va, sino meterlo con aerodinámica, y lo que están tratando, es de meterlo, que rebote, en capas muy interiores, y eso les permite incluso, cambiar inclinaciones de órbita y de todo, haciendo, ahorrando combustible. Bueno, otra manera de ver, es como el equivalente a frenar un carro, sacando la mano así, es cierto, y esperaba que el carro se frene, es cierto, se demora un poquito de frenarse, pero se frena. Eso sí, por el motor del carro apagado. Correcto. Ah, y sin fricción, en hielo, porque también es que la nave, no tiene ninguna fricción. Bueno, entonces, esto no fue, esto no fue, no, si, no, si, porque la Mars, el orbitador, el express, empezó a usar el, el, perdón, el, ahora, el hecho Mars orbitador, está haciendo esta maridona, entonces ya, ella logró quedar capturada por el planeta, pero ya viene el ciclo de reducir estas elipses, hasta que quede circular, y por eso la nave espacial va a venir a ser, completamente, científicamente operativa, por allá dentro de varios meses, cuando logre hacer todo esta maridona. Entonces, en ese punto ya, desde el punto de vista de ingeniería, la nave está completamente bien, está correcta, ya está en órbita, ya tiene que empezar es con la paciencia de hacer esto, y, pero bueno, entonces, resulta que, lo que pasó con el, con el lander, ellos vienen, ahí tenían ahí, no, tenía este, este, esto era lo que había que hacer, resulta que las dos se fueron junticas, o sea, se fue el orbitador, y en su, y en su, y en su barriguita llevaba el lander, y la idea es, el domingo pasado las dos se separaron, y el lander, el orbitador, iba a servir con una estación de relé, para el descenso del lander, es decir, pues, para retransmitir, telemetría, desde el lander, hacia la tierra, en principio, el lander iba a transmitir de manera directa, no a través del orbitador, de manera directa, una especie de beacons, pues, de, de ases, que eran los que se iban a recibir, con unos radiotelescopios de la India, que eran incluso radiotelescopios, para astronomía, y, los europeos, en relación con los indios, los adaptaron, para recibir señales de ingeniería de esta nave, ese beacon, no traía datos de nada, o sea, no traía datos de nada, solo era, solo, díganse, PIP, 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 y era eso, solo era una, un pequeño, una pequeña señal, que se traducía en sonido, que les permitía a ellos saber, que la nave estaba descendiendo bien, nada más, ahí no había, ni dato de velocidad, ni de altitud, nada, nada, no había nada de eso, oíste Pablo, yo siempre me he preguntado, o sea, ellos tienen que diseñar, el punto de entrada, de la nave, al Marte, de tal manera, que en ese, desde ese lugar, en el cielo, se vea la tierra, claro, porque si estás de un lado, desde que no se ve la tierra, estás, claro, tienes que estar del lado de la tierra, para poder estar recibiendo señales, correcto, o la otra, es hacerlo totalmente automatizado, y que uno de los orbitadores, reciba los datos, pero lo va a hacer, o sea, si fuera por el lado oculto de la tierra, que uno de los orbitadores, reciba los datos, y por allá, cuando el orbitador, ya le dé la cara a la tierra, ahí sí retransmitirlo, pero eso, eso es muy, pues eso es muy tétrico, para un ingeniero, eso lo mata los nervios, pero entonces, me traduce una cosa así, y siendo que la puede recibir, de manera, en tiempo cuasi real, porque de todas maneras, uno dice, cuasi, tiempo real no aplica, porque cualquier cosa, el dato que llegue de allá, pues fue hace 28 minutos aproximadamente, pero es preferible, preferible, y también por fiabilidad, mejor tenerlo, haciéndolo de la cara, hacia la tierra, pues si la escogió muy débil, es muy muy débil, es como que tengo un poquito, que voy a un brazo, 70 millones de kilómetros, y no, esperaba que le conté, ¡eh! ¡Alo, mamá! ¡Ca! 70 millones de kilómetros, sí, ¿verdad? La señal es, el emisor es poderoso, o la antena es, es muy sensible, la antena es muy sensible, el emisor no es tan poderoso, porque aquí, pues en estos, mirada del tamaño de estas cosas, y vos no podés ver energéticamente, no tenés ni mucho espacio, ni mucha energía, para tener un super emisor, entonces lo que se manda, es una señal muy muy tenue, por eso se manda el BIP-BIP, el BIP-BIP, y no se manda señal de telemetría, porque es que usted cargar una señal, con datos, para decodificar en tierra, eso implica más ancho de banda, más potencia, una cantidad de cosas, entonces ellos prefieren, de una manera muy débil, al menos díganos, que está terminando bien, o sea, sí, llame, así como le dicen a la mamá, aunque sea me llaman, me cuelgan, aunque sea, pero me di, ahí dice cuando llegue al aeropuerto, listo, eso es, muy bien, entonces, desde ahí, ya la idea es que, cuando, por ejemplo, si hubiera todo en la vida exitoso, ellos se hubieran dado cuenta con los BIP-BIP, y ya, la telemetría, estaba siendo mandada, al que sonar al orbitador, y cuando el orbitador, estuviera en una posición buena, respecto a la tierra, ahí si el orbitador, tiene una potencia grande, para mandarlo, entonces, esto es lo que se llama, arquitecturas en sistemas espaciales, todo esto se llama arquitectura, la arquitectura de comunicaciones, uno en sistemas espaciales, todo, la arquitectura, es los componentes de toda la misión, y la arquitectura, para ir a Marte hoy en día, es tener, esa flota de orbitadores, mandan los landers, los landers no son potentes en señal, sino que todo se lo mandan, es a los orbitadores, y los orbitadores, si son muy potentes, y eso si, retransmiten eso de una manera, bien interesante, entonces, por ejemplo, el BIO City, él no se comunica directamente con tierra, él tiene, los tres orbitadores de la NASA, son los que hacen la red, y cuando mandemos los primos humanos, y le vamos a mandar con un teléfono, un celular, porque digamos, que si se recibe con su viviente, digamos que hay un desastre, y se, digamos, todas las estaciones de relé, digamos, murieron, van a mandar las naves, con un sistema de comunicación, directa por la tierra, en el marciano, si, yo ya les iba, yo ya les iba, yo les iba, que en las películas, realmente, esa película vale la pena, porque, o sea, se asesoraron muy bien, hicieron todo muy, 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 muy preciso, es más, él encuentra, por ahí, más finder, y la manera, como lo encuentra, es, es súper, bien, bien hecho, los Vikings, se comunicaban directamente con la tierra también, porque no había, no había, no había orbitadores, entonces, esos sí tenían una antena de alta ganancia más grande, y de todas maneras, se utilizaban baterías nucleares, en vez de paneles, que también permiten, tener más potencia, el Curiosity tiene batería nuclear, pero, pero tiene una cantidad de sistemas, que consumen tanto, pues no, es que no es necesario, porque tenés tres orbitadores muy buenos, alrededor, que, que te ahorran energía, y lo hacen mejor. ¿Cómo fue la última? Entonces, el asunto aquí fue que, llegan, se desprenden, se desprenden, el domingo, y ya, para la fase de descenso, la idea, pues era bajar, con una, un, una coraza protectora, pues, que, que es básicamente esto aquí, sacar un paracaídas, pues miren, la velocidad, la dragona, la velocidad, de 21.000 kilómetros por hora, entonces, ahí es donde vienen los seis minutos de terror, entre esto, y esto aquí, que es estar ya posado en la superficie, hay solo seis minutos, y tenés que bajar, de una altitud, de 121 kilómetros, a 21.000 kilómetros por hora, a cero, a una velocidad, de 10 kilómetros por hora, en el momento, en el que ya, la nave, apagaba los motores, que ahí si era, termina de bajar, y pues, se piden pequeños, como si te disparara un chulito, ¿cierto?, y tú un micro con la bala, y esperaba que aterrizara tu cabello, bien, y te hiciera un poquito, o sea, una cosa así, lo estamos hablando de una cosa muy rápida, o sea, es que es una de las cosas que hacen espectacular la ingeniería espacial, todo es violento, pero al mismo tiempo, súper delicado, todo es extremo, eso es lo que llaman high performance, o sea, todo es extremo, y delicado, pero todo es delicado, y de una precisión, muy tremenda, porque extrema, porque cualquier cosita, cualquier sensor que haga, lo haga mal, perder la nave espacial, y perder una misión, de mil millones de dólares, bueno, ahí me entra una pregunta, porque ellos aterrizan, casi con precisión de metros, en donde querían aterrizar, pero es que a 21 mil kilómetros por hora, que equivale como a 7 kilómetros por segundo, más o menos, ¿cierto? si vos te equivocas, por un milisegundo, ¿cierto? a 7 kilómetros por segundo, ya te equivocaste en un metro, en la posición, entonces, entonces, ¿cómo hacen para atinarle tan certeramente al objetivo, con velocidades tan altas? porque hay dos cosas, una es, la capacidad de los sensores que se tienen hoy para las espaciales, pues eso es exquisito, pues mire la precisión que usted maneja en los celulares hoy en día, de posicionamiento, de acelerómetros, de todo tipo de cosas que, que los tienen ahí, y pues esto no es una nave muy vieja, es una nave que se construyó en los últimos 3 años, 4 años, una cosa es esa, y la segunda es que realmente, cuando escoges un sitio de aterrizaje, no escoges un punto, sino una elipse grande, donde, donde vas a llegar, y es muy grande, es de varios kilómetros, claro, pero es que, vos te podés errar, y quedar dentro, es más, el estrellón que tuvo, quedó dentro de la, dentro de la elipse, se murió, pero bueno, si bien, bueno, pero eso me lleva, al viaje tripulado futuro, y es, en el viaje tripulado futuro, no van a llevar a la gente, con sus maletas, y todo, todo va en la misma nave, sino que posiblemente, te piensen pases, es decir, primero mandan, provisiones, después mandan a la gente, después las medias, limpias, entonces ahí, el punto va a ser muy crítico, la precisión, porque si vas a aterrizar, listo, y tu medias queda, a las 20 kilómetros de distancia, ya no te sirven, claro, claro, ¿cómo van a ser ahí? o, 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 entonces, no, no, la verdad, eso va en la capacidad, de los ascensores, te observa, ese imagen, con los calzoncillos sucios, no, 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 eso, eso se puede hacer hoy en día, es que, el problema de usted lograr más precisión en estos sistemas de guía de navegación y control, presión y exactitud, pues exactitud, es usted tratar de llegar a un punto determinado, y la precisión es que tan finito es donde usted va a llegar, y para usted llegar allá, eso es una cuestión de equipos y de sensores, es decir, cosas más costosas, mira que Apolo en los 60 lo hizo, y era un punto preciso, pues si tenía también ese mismo elipse, pero los errores eran hay veces de metros, el Apolo 12 tenía el objetivo de llegar cerca a uno de los landers, que habían puesto ellos allá años atrás, a que los astronautas le trajeran partes para mirar cómo se habían deteriorado, o sea, con esa permisión de ingeniería, y aterrizaron a 100 metros del lander, y fueron y caminaron y cogieron los pedazos, entonces realmente el asunto es usted qué equipos le va a meter a eso, entonces usted por ejemplo con mil millones de dólares puede llegar a una cosa de 3 kilómetros por 5 kilómetros en elipse, pero si usted tiene todavía más presupuesto lo va a lograr hacer menos, ahora, con estas cosas, cuando usted va a diseñar misiones espaciales, usted siempre que va a empezar a diseñar su misión, usted hace un análisis de lo que se llama technology readiness, o algo así en español como la preparación, el estado del arte de la tecnología, algo así, y es usted saber en este momento, digamos a 2016, qué tecnología tenemos, y hace dos, un technology readiness a hoy, y un technology forecast, o sea una predicción, y más o menos a 2025, si le vamos a hablar algo así, qué tecnología vamos a tener, y usted hace un equilibrio entre los dos, lo vamos a empezar a construir en el 2020, un equilibrio entre los dos para saber qué sistemas le va a meter que se han fiado, entonces si nos vamos para eso, que dos preguntas, tenga la certeza que de aquí a aquí a la tripulada, vamos a tener todas mejores sistemas, bueno, pero entonces, y eso cuenta, hay que tener en cuenta respecto a esta escaparilla, y aquí falló porque la misión se estalló, se reventó contra el piso, en una misión tripulada, la falla podría ser más compleja, todo va a aterrizar, pero a aterrizar en lugares distintos, y ese día, usted llega allá y usted dice, la puta, el agua está en otra parte, o sea, no embalamos el agua, o sea, cómo va a ir hasta el agua, y ahí empiezan las películas de ciencia ficción, calculemos el oxígeno, entonces tenemos que matar al negrito, porque va a matar al negrito, o al evangélico, a uno de los dos hay que matarlo, porque no es el oxígeno, o sea, bueno, vamos a la estrellada, bueno, la soledad realmente, hizo muy bien todas estas fases, hasta aquí más o menos, y a este ritmo, no hay de evangélico, a Marte León, no, a este ritmo, hay una idea de la Universidad de Antioquia, hay un evangélico, que estaba en el camiluto, en el, en el, en el administrativo, cantando al avanzar al señor, yo dije, puta, ya, o sea, ya llegó aquí, yo previo a los capuchos, marica, bueno, sigamos, sigamos, entonces, entonces, la nave espacial, lo hizo muy bien, hasta este punto aproximadamente, en el que perdieron, es decir, cuando ya era el momento, de soltar el paracaídas, y prender los retrocohetes, para terminar de, de llegar, en ese momento, perdieron, los, lo que llamamos los bitcoins, ahorita los bitcoins, los perdieron, y ahí fue donde empezó, pues, como el, el suspenso de que había pasado, y, pues, la única manera era esperar al otro día, o sea, esto pasó el miércoles, al otro día, que le echó Marcelo Orbitador, les mandaría, les mandaba la telemetría ya, o sea, la telemetría ya si son, como el nombre lo dice, son telecomunicaciones con datos, a bordo, que ya les mandaba datos de velocidad, de altitudes, de todo ese tipo de datos, de ingeniería, y al otro día, ellos se dan cuenta, de que en este punto, por alguna razón, la nave espacial, se aceleró de una manera impresionante, o sea, empezó a caer, mejor dicho, ni siquiera aceleró, se fue en caída libre, o sea, que probablemente, los cohetes no prendieron, o si prendieron, se, se, ellos dicen, o no prendieron, todavía no saben bien, están en el proceso de análisis de los datos, no prendieron, o prendieron, y se apagaron antes de, o el paracaídas, o el paracaídas, se soltó antes de tiempo, y empezó a bajar, desde muy arriba, pero, parece, que me ha, yo les decía, ¿sí?, ¿bajo qué condiciones, porque es más seguro, para escoger, el aterrizante de la sonda, porque yo he visto, que en ocasiones, usan como, unas bolsitas que rebotan, unas bolsas, y otras, están necesitas para caer, entonces, ¿bajo qué condiciones, se decide, que se puede aterrizar? Eso, para preguntar, ¿qué condiciones? Ah, ¿y un tipo de aterrizante? Mira, no, la pregunta es, que bajo qué condiciones, se escoge un sistema, para aterrizar, que porque, ella ha visto, hay veces, se aterrizan, como con una especie, de bolsas, otras veces, con retro cohetes, o como en el caso, del Curiosity, fue con una grúa, incluso, entonces, esa, no, la respuesta es, se evalúan muchos parámetros, y se mira, cuál es la mejor manera, entonces, por ejemplo, en este caso, como el rover, que van a llevar en 2020, es más bien grande, para un rover grande, no es bueno aterrizar con bolsas, sino con retros, y como era una prueba de ingeniería, había que hacerla con retros, para poder probar, lo que se quiere hacer en 2020, pero siempre hay paracaídas, siempre, 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 porque siempre hay dos fases, uno, realmente, el gran, la gran frena, se da, es con la coraza, con esta coraza, esto entre acá, y acá, le quita, mire las velocidades, le quita de 21 mil, llegó a por aquí, al caso, a este caso, cuando sea el paracaídas, le llegó a 1700, entonces, realmente, la gran velocidad, la quita es este, eso, y eso se ve, me imagino que lo sentado allá en Marte, pues, esperando a que llegue la nave, una estrella fogaz, claro, se ve un rayón, grandísimo, el transportador espacial vacía, y cuando entraba de noche, hay videos por ahí, en los que eso se ve, usa un rayón, pero gigante, una bola de fuego, cruzando el fuego, y el boom, sólido, boom, también debe escucharse, no, en el transportador, cuando venía en esa fase, no, estaba muy alto, allá se llevaba la onda, ya cuando estaba más bajito, pero que ya no era, con esa fase de bola de fuego, si se escuchaba, tal vez se escuchaba un sónico en Marte, probablemente, aunque no sabemos cómo suena, porque, pues, es una atmósfera de CO2, mucho más tenue, y todo esto también, bueno, una vez le pregunté a una ejecutiva de NASA, que estuvo aquí en Explora, le dije, oíste, ¿por qué las naves espaciales que manda Marte, no las llaman con micrófono? Mira, lo que niña, a ver qué se escucha, a ver qué se escucha, pero algo se escucha, y con eso podría, de pronto, hacer un experimento, o sea, ya está, el Curiosity, pone el micrófono, escucha el boom sónico, y confirma, ¿cierto? Por otro lado, dice, por lo menos pasó el boom sónico. Sí, eso es una cosa bien interesante, el punto es, que aterrice cerca, porque todavía estamos hablando, de toda la cara, de la superficie de un planeta, de toda la cara, de todo un planeta, porque como Marte, sí tiene una rotación, casi que igual de la Tierra, se puede escoger a cualquier punto, no como la Luna, que casi siempre se prefiere, la cara visible, porque, mira hacia la Tierra siempre, y entonces no vas a mandar una cosa, que va a quedar del lado, que lo mira para la Tierra, tener un montón de problemas. Bueno, espérate, entonces, a ver, una cosa que yo que tenía, para preguntar, oíste, bueno, o sea, un paracaídas a 300 kilómetros, su prueba no la revienta, es al que está hecho, y para caídas, ah, no, eso es una cosa, es una cosa de materiales, no sé, pues, qué materiales específicamente, pero que eso, las pitas, pues, no, es que, y eso va pa' cabo ahí, o sea, qué tamaño es, un paracaídas de esos hermanos, para frecuenar, es muy, son muy, muy grandes, es una cosa, de, ¿cuál? ¿cuándo está? O son tres, ¿cuántos son? O sea, es uno, no, debe ser una cosa, por ahí, de 12 metros, o sea, eso es una cosa grande, ¿podría haberse roto, el, 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 el paracaídas? ¿podría haberse roto, sí, o sea, es que es más, esa puede ser una, las posiciones, ni siquiera saben, qué fue lo que pasó, y no sé, cuántas pruebas, de túnel de viento, le hicieron a eso, porque, ahí está hecho Mars, porque por ejemplo, la NASA, con la de ellos, como si tienen un, super juguete de túnel de viento, en NASA, es el más grande del mundo, que le cabe un avión completo, hay videos, en los que, en los cuarenta, del otro, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir uno, del tamaño, de un avión completo, pero de juguetes, vamos a pedir, la plata con silencios, favor, a un túnel de viento, es de tabuano, bueno, y otra vez, ¿por qué no llaman desde Europa, ve, porque no me prestas el túnel de viento? Por eso, porque es que, como le digo, yo no sé, qué fue lo que pasó en el proceso, pues, sí conozco que Estados Unidos se retiró, por lo que ya les conté, pero una vez entraron los rusos, todo el proceso ha sido muy raro, o sea, ha sido un proceso como de, no nos metamos con los americanos, porque, es que, por ejemplo, el solo hecho, el solo hecho de ese descenso, sí, porque es que, el solo hecho de ese descenso, tan forzado, sí, ese descenso tan forzado, de coger unas antenas en la India, que porque eran la que mejor disposición tenían para, para, de visibilidad para ese momento del aterrizaje, que eran, eran radiotelescopios, y adaptar lo que pasa cuando la NASA tiene un super, de SN, que, que les funciona, pero al pelo, y que cualquier tiesto, incluso por allá de Saturno, un planeta mucho más lejano, les funciona, entonces uno empieza a decir, porque no, no, no lo hicieron de manera mafiable, para, enseguida cuando tuvieron problemas, siempre tener que coger el teléfono y llamar ahora, y en este momento, incluso la NASA está muy pendiente de, de observar el sitio, y ya les dijeron, ya les voy a mostrar la imagen que tiene la NASA ahora, que es una imagen de baja resolución, pero como ya lo identificaron, dicen, ya en el próximo paso del MRO, el orbitador de reconocimiento de Marte, le vamos a sacar una de tal resolución, que tal vez hasta las partes se vayan a poder ver. Mostrarnos, 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 entonces resulta que, pero la gran cosa es que no es, entonces resulta que si, esto no se sabe, si fue que falló el paracaídas, fallaron los cohetes, todavía no se tiene ese dato, lo cierto del caso, es que estaban con esa incerteza de que pasó, y, oh, por Dios, ahí está el mouse, el videíto lo tengo, espérate, aquí si te va, pero si tengo internet, porque, yo me imaginaba a alguien sentado en el Marte, contemplando el paisaje, el atardecer, cuando llega una de las cosas de aluminio, le cae el cielo, ¡pum!, la de las cosas estallan, y se revientan, y yo decía, cosas tan raras que debe ser, bueno, bueno, sentado en un planeta, y que le cae una de las cosas de aluminio del cielo, o sea, piensa, por un momento, siéntese como un marcial en el Marte, y la cosa debe ser muy rara, bueno, no, para nada, pues también, es que llegue una brúe, y se aterrice en plena, ¿cierto?, eso sería raro, como si, entonces acá, estas son las imágenes del Marte, con el sensor, lo que hacen, esta cráter, tomaron, tomaron, una imagen, que tomó la nave espacial, hace, por ahí, hace unos meses, y tomaron una imagen, nueva de ayer, y logran identificar, este punto nuevo acá, que aquí, este se ve de esta manera, y el recuadro que ha aumentado, es este de acá, y de aquí lo pueden ver, entonces es más, ahora ya se están llegando, gracias a esto, pero no hay que llegar, y otro puntito también, ya, 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 ya lo va a ser, él, 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 ellos logran mirar estas imágenes, y pues, pues pucha, la gente que analiza imágenes, a mí me parece que es gente muy tesa, porque no, no sabe cómo, lograr tantas cosas, y no, y ya de ahí, están empezando a decir, que por el tamaño del punto, y de la forma que tiene el punto, probablemente, la nave tenía suficiente combustible, y explotó en el momento de caer, porque la hidracina, que es la que si se... Ah, yo había escuchado eso, yo dije, esto es lo que te ves en muchas películas gringas, me decían, no, es que cuando la edad del caño, explotó, yo dije, como en las películas gringas, que el carro se choca, contra un muro y explota, pero aquí si es así, el combustible que generalmente se utiliza, para hacer esos frenados, es una mezcla de hidracina, y ácido nítrico, en sus variantes, que si tú las juntas, la mezcla explota, y se usa por la fiabilidad, ¿por qué? Porque simplemente no necesitas ignitores, sino juntar los químicos, y de una enciendo, entonces, esto es una cosa que está dando muchas luces, porque se está pensando, que probablemente si el problema fue los cohetes, y la nave se fue con el combustible sin gastar, se estrella, y pues en el estrellón se juntan ese par, la hidracina y la acción, la pueden ver, y pues se da una explosión, y resulta que, ellos dicen, es que es muy grande el punto, que se ve como para que sea solo un impacto mecánico, o sea, un impacto nada más de desbaratarse, sino que creen que... Bueno, a propósito, esta sería la primera explosión que producimos en Marte, este como sería, como es una explosión en Marte, vos tenés un ojo tremendo, porque si pillaste este punto, este punto aquí, que es este mismo acá, ellos dicen que ese es el paracaídas, ¡ah! Es el paracaídas porque el paracaídas cae por aparte, entonces probablemente, ya ese es otro buen dato, y es probablemente, entonces si hubo desprendimiento de la cápsula, de paracaídas, y paracaídas, ellos dicen que entre acá y acá, hay más o menos un kilómetro, entre ambos, que es más o menos como se tenía previsto, y la sonda sí cayó en la zona prevista de aterrizar, solo pues que cayó y reventó, ya después de esto, ya ellos casi quedan por su exceso, sí, la sonda explotó, se perdió, y ya lo que están esperando es que este mismo Mars, con incensión órbita, que es una nave espectacular, esas vistas que hay de Marte tan brutales, de donde sacaron lo del agua salada fluyendo, han salido gracias a esta nave, el MDO, y pues bueno, entonces estamos ya, es a la espera de eso, yo les quería mostrar brevemente, aquí, un par de videítos, uno es el método de aterrizaje, por bolsas, y el otro, es el que usó, el Curiosity, hace, como será una conflagración, hace, una atmósfera de Marte, o sea, una atmósfera sin oxígeno, es una atmósfera sin oxígeno, baja presión, baja temperatura, no me imagino la bola de fuego, entonces, este por ejemplo, fue el método que utilizó, que utilizaron los rover, Spirit y Opportunity, en el 2003, de la NASA, que fue un método en el que, se tiene la cápsula, luego se despliega el paracaídas, y pues es una cosa que yo la verdad, todavía no entiendo como la hacen, porque, eso cae dando tumbos allá, y cae en la posición correcta, y se despliega como una, como si fueran pétalos de una flor, ahí lo van a ver, entonces, la cápsula después, despliega este, aquí es donde va, pues la nave espacial, el rover, y resulta que lo que hacen, es que lo sueltan, y eso cae dando, brincos, como hasta de 100 metros, incluso por lo que la gravedad de Marte, es más bajita, entonces despliegan estas bolsas, llenas de aire, de nitrógeno, eso no es aire, eso, y en ese momento, un pequeño frenado, y ahí para allá, vaya se dando tumbos, de esta manera, esta sí es una visión muy rara, ¿cómo? uno está en Marte, una cosa de esas, y que ya no me quedan, hay una puta extraterrestre, ¿no es ese tanto? Sí, 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 entonces, lo ve en cuántas vueltas da, y lo que yo todavía, no termino de entender, es que, es como esa cosa, queda parada en la posición, en donde hay la vela, espérate, hagamos, hagamos, como hace, no era que todos los lados, son posibles, o sea, sin importar del lado que caiga, cuando se desinfla, se desinfla, en la dirección correcta, hasta que queda parado, no lo creo, porque eso sería un sistema, muy complicado, ah, pero qué complicado, te parece, si ya, toda la, ahí cayó, y cuando abre los pétalos, está la estación completa, en la posición correcta, para sacar a, o sea, está el rover parado, en la posición correcta, para que salga rodando, de ahí, y, para una feria de la ciencia, para llegar, para una feria de la ciencia, está espectacular, a ver qué niño, se le gana el premio, que van haciendo cosas estas, entonces, ya se da, el tamaño, aquí el tamaño de estos, si es chiquito, cierto, pero no es tan pequeño, realmente es por ahí, de alto, como esta mesa, no es tan juguete, estos ya eran, del tamaño de esa mesa de alto, y de largo, desde ahí, donde está usted, para hasta acá, ya, ya es una cosa respetable, también el Mars Pathfinder, si era del tamaño de ese computador, un poquito más grande, que también llegó en el 97, bajo ese mismo método, este, estos rovers, son una cosa, por eso le digo, propaganda, pero es propaganda americana, pero es que, realmente, si tienen un millón, todo el mundo, son los únicos, que han aterrizado, esto se diseñó, llegó en el 2003, y se diseñaron, para tres meses, y todavía, la Opportunity está vivo, está trabajando, el Spirit, no está trabajando, porque una tormenta de arena, que le cubrió los paneles, y se apagó, pero este, el Opportunity, todavía está trabajando, o sea, 13 años después, y fue diseñado, para, para tres meses, entonces, ese fue, el, 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 el método de aterrizaje, que se tenía, para lo que fue, el Mars Pathfinder, y el, y este fue, este fue espectacular, que fue el del Curiosity, que es el tamaño de un carro, y que, esta fue, pues, se lanzada, en, en el año, 2012, eso incluso, nosotros lo vimos, en directo, aquí en el planetario, porque pudimos eso, ya cuando vayan, hasta TV2, y resulta, que esto, si era una misión, de muchísimas, un, 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 y, era una cantidad, de maníbulas, impresionantes, en las que se tenía, la frenada en la atmósfera, los paracaídas, al dirigir, ahí, ahí vemos los paracaídas, después tenía que tener metros, y finalmente, el carro no podía, viajar con metros, porque se dañaba el carro, había que frenarlo, en una especie de grúa, descender el carro, con cables, reventar los cables, con explosivos, tirar el resto, lejos, para que no le cayera el carro, y ya el carro, quedaba con el servicio, el pelor ahí, aquí no baja, que tiene una grúa allá, la sentía desde una grúa completa, hasta ahí muy parecido, hasta ahí muy parecido, hasta ahí muy parecido, eso, pero ahí viene, la parte bien interesante, que ahí es, con cables, es decir, toda esta estructura, actúa como una grúa, y empezar a descender el carro, con cables, mientras el carro, se iba armando, solito, eso fue una cuestión de segundos, luego con explosivos, reventar los cables, para tirar el resto, de la grúa lejos, que no le ponen a caer encima, y era ese momento, como mi casa tiene, de su entrada, y la oía, y después, para que no les prenda el carro, ahora que no prendo el carro, les prendió el carro, el carro, es más, fue una cosa tan espectacular, que ellos sí lo sabían, pero no le dijeron a nadie, dije, al otro día, y nosotros estábamos viéndolo acá, y resulta que, sí tenía capacidad de tomarla, y mientras, en esta celebración, llegó la primera sesión, y el carro se terminó, a la última, donde estaba bien, el que estaba perfecto, y el carro se terminó, así es increíble, y realmente esto, de poner un tiesto, por allá, de atrecer la panera, es una cosa, y saber que algunos, de esos van a votar por trompas, no entiende uno, no entiende uno, pero hay un grupo de científicos, que son los que van a votar por trompas, científicos, bueno, no, eso era, no sé si quieran preguntar algo, me dejaste pesando su brazo, de corrupción, no queríamos dejar pasar, pues este caso del hecho, más y aprovechar, para contextualizar, de lo que es, y llegar a nadie, porque, a pesar de una falla como esa, es como empezaste, empezaste esta discusión, y es, es realmente, perder es ganar un poco, y para cuestiones espaciales, la verdad que la única manera de aprender, y lo ha mostrado la historia, es, echando a perder se aprende, como se llama Don Ramón, porque es la única manera, de usted tener fallos, errores, y ya saber que no se hace así, por la cantidad de variables que tenés, es mucho el margen, de desconocimiento, de incertidumbre, que la única manera es, cerrar esa incertidumbre, es, cometiendo errores, y saber que no se hace así, probando y probando, los europeos, ya, algo les salió mal, con seguridad, los datos de telemetría, que si lo han logrado capturar, más los que les va a pasar, es el orbitador, y todo eso, les van a servir, para saber, qué pasó, y probablemente, en el 2020, lo hagan de una mejor manera, entonces, sí, eso, realmente, en estas cosas, siempre, se gana, así hayan fallos, siempre, cuando le tenga los datos, ahí si no hay, se la bendice, ahora, en vista de las circunstancias, ¿esto cómo modifica el programa, en sumar? o sea, ahora que, ¿qué se viene con la verdad? Sí, esa es la pregunta, ¿de qué se estrelló? Puta, y me halla, ¿qué? ¿Cómo van a mandar el otro goón? o sea, si la misma tecnología, realmente, yo pienso que, la falla, fue, más mediática, es decir, el fracaso, decirlo así, la especie de fracaso, entre comillas, porque el orbitador, es un éxito, y está allá, es más, una cuestión mediática, es decir, piensen en que, era una prueba de ingeniería, en la que eso se iba a posar en la superficie, escasamente iba a tomar unos datáticos, por tres días, científicos, es decir, no iba a ser ciencia, y en ese sentido, pues no fue mucho lo que se perdió, es decir, tienen datos de casi todo el descenso, y con seguridad, con lo que le va a llegar de datos, van a poder saber, qué fue lo que falló, y va a tener que llegar, es decir, como ingeniero, realmente, es un éxito, porque, pues, tenés todos los datos, y ya sabes que así no se hace, como les digo, pero qué es lo que pasa, que se viene lo mediático, y es de, no, pues pucha, seis aterrizajes, siete aterrizajes, y todos los Estados Unidos, lo intentó la Unión Soviética, muchas veces no lo logró, lo intentaron los europeos en 2003, no lo logró, los japoneses creo que, no, 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 ellos lo intentaron, ahora lo volvieron, ya no lo lograron, y los únicos, o sea, eso se vuelve mediático, se vuelve mediático, pero si lo miras, el objetivo de la misión, muy diferente hubiera sido, si fuera un lander, para exploración científica, que se destelló, ahí sí, fue pucha, se perdió eso, el impacto, el impacto mediático, es mediático y político, yo creo que, y yo la verdad, no creo que vaya a tener impacto, sobre el electomar 2020, es que ya se está construyendo, es que estamos a cuatro años, y por la misión de una cosa de esas, que eso lo están haciendo hace días, sino que, lo que es, o sea, yo creo que, antes de que hayas a líder, pues para regar los sistemas, que hay que hacer, y yo pienso que lo que va a pasar, es bueno, en la dirección que tú dices, y es, ya para el 2020, políticamente, se van a sentar, y van a poner a esta gente, bueno, no, nada más va a colar con JPL, o algo, ya sea ellos saben, llegar allá, y buscarle la forma, de que lleguen bien, y probablemente antes, mejor dicho, hay veces los éxitos, son peores que los fracasos, ¿por qué? porque si llegas, muy bien con lo que tienes, quedas convencido de que así es, y cuando vas a hacer la misión grande, alguna cosa falla, en cambio, sobre el fracaso, hay veces, logran bajar la incertidumbre, y hacerlo mejor, por la segunda vez, ha pasado muchas veces, con este tipo de cosas, ¿cómo reduciría el tiempo, de llegada a Marte? pues como, ¿en qué tiempo? porque ahora estamos, en mucho tiempo, no, 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 en esa arquitectura, de mandar el combustible, adelantado, es más el combustible, para regresar, y no es que reduzca, mucho el tiempo, sino que lo que reduce, es el asunto, de peso, para los astronautas, para llegar, o sea, ellos llegan con lo necesario, y ya tienen todo allá, ¿cierto? lo más que es arquitectura, es más, a eso le vamos a dedicar, uno de los coloquios, aparte completo, a lo que es, esa propuesta de SpaceX, que lanzó, que lanzó, pero no, este coloquio, no fue completo, no, se hace todo el coloquio, entonces, no, no, es un chiste, muchacho, el coloquio es así, el coloquio es espontáneo, eso, porque ese plan, que propone, que propuso, los moscas, es una cosa, que vale la pena discutir, y es una cosa, interesantísima, y lo que sí es claro, es que, a partir de 2018, dijo el crack, que haya ventas en SpaceX, va a poner ahí algún 10x, para hacer las pruebas, y, le va a dar espacio, incluso, gratis, por free, a los científicos, yo voy a llegar, con mis cartas, una digeriría, pero, lo que quieran llevar, lo que quieran llevar, métanlo ahí, entonces, eso se va a poner bien, de nuevo, los privados, van a, van a pegar a eso, a marcar un empujón, no, tenemos que proponer, un instrumento científico, colombiano, para la primera misión, de los mos, a partir, ya me la tengo, matica de marihuana, no, pongan la tensión, pongan la tensión, usted se imagina, lo que sería, sembrarnos matica de marihuana, porque es una de las tensiones, de los astronautas, es una tensión psicológica, no, 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 de varias imágenes ahí, en realidad, como el coloquio, no hay una noticia, la semana, tampoco, muy movida, un par de cositas, esta imagen espectacular, hablo con esta imagen, espectacular del Apple, todos la vieron, con varios detalles interesantes, en la imagen, bueno, Apple, para los que no lo conocen, de una, pónganle radar, a esa página, digamos, que publicó unas imágenes, fantásticas, Esta es obviamente una sombra de un volcán en Hawái Pero hay cosas interesantes El volcán no tiene forma de cono Esta no es la forma del volcán Esto que ustedes ven aquí Es la sombra del volcán proyectada Hacia el infinito y más allá Si me entienden Esto es punto de fuga El volcán sin importar la forma que tenga Produciría siempre una sombra Con esta forma Y lo otro interesante Es ver la luna en la fotografía ¿Y por qué es interesante? Primero porque se da uno cuenta que esta no es una montaña Uno podría pensar que es una montaña Pero segundo, se da uno cuenta ¿Por qué no hay eclipses Totales de luna Todas las noches? Miren que, obviamente Si la sombra del volcán con la sombra de la tierra Cayera sobre la luna Habría un eclipse, pero miren donde cayó Cada noche, cada noche De luna llena, la sombra de la tierra Pega en un lado que no es ¿Cierto? Y en una noche Pega justamente en la luna Si esta fuera una noche de luna llena La sombra del volcán Estaría proyectada Hacia la luna ¿Correcto? Y no habría Y no habría, obviamente Ningún tipo de No ocurriría La luna roja En esta situación Segunda imagen del apod Que sale esta semana Esta imagen Espectacular Que tiene el nombre equivocado De un objeto Bastante conocido Por todos nosotros ¿Cierto? Estamos hablando de Las denominadas Siete cabritas Como decían por ahí Las abuelas Que son Un pequeño grupo de estrellas También se las llama Las pléyades Las pléyades Que se ven en el cielo De fin de año Espectacular la imagen Porque muestra Lo que no vemos nunca De las pléyades O sea Incluso las fotografías Que uno ve en los libros De astronomía De las pléyades Ni siquiera se ve Tan espectacular Como esta Y es el hecho De que las pléyades Pues son estrellas Súper jóvenes Son más jóvenes Que un dinosaurio Hay dinosaurios En la tierra Fósiles de dinosaurio De la tierra Más viejos Que las pléyades Estas estrellas Nacieron apenas Hace 100 millones de años Es decir Si usted encuentra Un fósil De 150 millones de años Ese pedazo de piedra Es más viejo Que una estrella ¿Cierto? Entonces es una estrella Súper joven Y por ser tan jóvenes Todavía están metidos Debajo la falda De la mamá ¿Cierto? Que es todo eso Que ustedes ven ahí Alrededor Todo eso es gas Y polvo Que todavía quedó Digamos De la formación De las estrellas El azul Que ustedes ven ahí Es el mismo azul del cielo Se produce por el mismo Azul del cielo Es la luz de las estrellas Dispersada En el polvo Que rodea A las pléyades Una visión espectacular Pero apenas vi esta visión Inmediatamente Me fui a pensar En los engaños Digamos De la astronomía Los engaños La astronomía Le ha mentido Miserablemente Al pueblo No solamente Los políticos Mienten Sino que este tipo De fotografías Mienten Le crean al pueblo Un engaños Entre mil veinte y un meme Que se anda publicado Ahorita En Facebook Este es el nuevo Sobre la mentira De la astronomía Lo vamos a publicar Aquí afuera En el planetario ¿Cierto? No ve la gente Haciendo fila Para ver por el telescopio Y ellos solamente Piensan en esta imagen No, yo voy a ver A través del telescopio Esta imagen Espectacular Las pléyades Se asoman Y ven esta mierda ¿Cierto? ¿Cierto? Y ellos No los ven con la cara De sorprendidos Y uno dice Le encanta la astronomía Esta mierda Es una fila De sesenta personas Para ver unos punticos O me paro lo veo así ¿Cierto? Ojo con eso Ojo con esto No se vayan a ilusionar mucho ¿Cierto? Porque la astronomía Digamos Les ha mentido Miserablemente En una foto como esta Se logra Con cámaras fotográficas Muy sensibles Con muchas fotografías Normalmente esto es Un apilado De posiblemente Cientos de fotografías Y muchos días De trabajo Esto no se logra Digamos simplemente Metiendo el ojo Dentro de un oculaje Entonces por favor No se ilusionen más Con la astronomía O ilusionarse ¿Cómo les parece Estar a la base? Entonces ya Eso mire Esa era la reacción Que él quería ¿Cierto? Pero cuando dan esta foto Digan Pues puta mentira Cosa tan mentirosa Hermano ¿Qué pasa? A la astronomía No hay que verla Con los ojos ¿Cierto? Que es con lo que se ve En esta fotografía O sea uno Esta fotografía La pone de cuadro En la sala de la casa Para impresionar A los visitantes Pero uno no va a ver Nunca esto Por el telescopio A la astronomía Hay que verla Con el cerebro Con el cerebro Por ejemplo Uno ve a través del ocular Y si usted ve este montón De punticos Pues usted no ve nada Pero si usted ve A través del ocular Y mientras tanto Hay alguien que le está Hablando en el oído Otro sector del cerebro Y le está diciendo Lo que está viendo Es más joven Que un fósil Entonces en ese momento Es que la persona Hace click Y dice ¡Wow! Puta Mira ¡Ay madre que me dan Puntos más jóvenes Que un fósil! ¿Cierto? Utilizar cerebro Si no utilizar el cerebro No hay absolutamente Nada ahí Lo mismo uno ve Esta fotografía Muy espectacular Nunca lo vería Por un telescopio Pero esta fotografía Además es Es una fotografía Que yo diría Numéricamente Pornográfica O sea Porque lo que Lo que se está viendo En esta imagen Pues además De estos punticos Ustedes ven aquí Bien reconocibles Que son estrellas De nuestra galaxia Son muchas galaxias ¿Cierto? Y bien discernibles Bien discernibles Cada una de estas Es una galaxia completa Y cuando hablamos De una galaxia Estamos hablando De una familia De miles de millones Y posiblemente Hasta billones De estrellas Entonces usted ve O sea Con solo A ver No lo miren Miren Con solo mirar allá Ya vio Aproximadamente Cien billones De cosas Cien billones De cosas Puta Usted alguna vez Ha visto Cien billones De pesos Se lo ha mostrado Se lo ha mostrado Cuánto es que El presupuesto El presupuesto Ahora para la nación Se enjoca Con como Trescientos billones De pesos Pero una plata No la va a beber Nunca Usted nunca va a beber Trescientos billones De pesos Ahí en una mesa Y ahí le tengo Pues los trescientos billones Nunca Ni en un cheque Los va a ver Aquí Trescientos billones De estrellas De una Puta Sin cerebro Esta imagen es Además puede que Aquí hay unos que Gozan con la pornografía Digamos De la fotografía Y el tratamiento Digital de datos La otra Las distancias Esto es una fotografía De aficionado Correcto Esta también es una fotografía De aficionado Esta es una fotografía De aficionado Ya la mayoría De las fotografías Artísticamente Artísticas Son fotografías Logradas por aficionado Esta creo recordar Que fueron 140 horas De exposición Seis meses Para tomar esta fotografía Eso quiere decir Cada noche va Y toma un poquito Y toma un poquito Y después La magia del photoshop Rano Pero miren Que es un photoshop Que te hace Que te revela Digamos Galaxias Espectaculares Con un instrumento Relativamente Modesto Las otras cosas Pornográficas La otra cosa Digamos De infarto Que hay en estas imágenes Son las distancias Esta cosa que hay aquí Esta cosa roja Que hay aquí Es una nube Que está a miles de años Luz de la tierra Esta cosa está a 130 millones De años Luz de la tierra 130 millones De años Luz de la tierra Eso quiere decir Que si usted lleva Una de esas galaxias Coge un telescopio Y mira hacia las pleyades Y no las ve No han nacido Hoy Si usted se para En una de estas galaxias Y mira hacia las pleyades O hacia la vía láctea Amplía, amplía Hasta que mira La región de las pleyades Las estrellas Ni siquiera han nacido Hoy Hoy ¿Cierto? Pues ni que decir De lo que verían Si miran hacia 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 la tierra ¿Correcto? Bueno Y las tres noticias Digamos Al vuelo Estas si son al vuelo Porque a ver que hora es Ya escucha la cerveza Al vuelo Para Para la noche de hoy Fueron estas tres Estas fueron las más importantes Pues las que resalté La primera Me imagino que lo escucharon Aumentó el número De galaxias En el universo Para los que no sabían El universo tenía Hace como tres semanas Doscientas mil millones De galaxias ¿Cierto? A ver A los noventa Doscientas mil millones De galaxias Es un número absolutamente Digamos De infarto también Estamos hablando De que El número de galaxias Que se creía bien En el universo Es más o menos El mismo número De estrellas Que se creía Había en la galaxia No, no voy a nadie Preinfartado todavía Esto vamos a explicar De otra Eso, eso Vamos a explicarlo De otra manera Doscientas mil millones De galaxias Equivale a que A ver hombre Por cada ser humano De la Tierra Se creía Que habían Treinta galaxias En el universo Eso sí Ahora sí Estamos lejos De la Tierra Pero bueno Es decir Es decir Por ejemplo Sarina Sarita Está por aquí Sentada Ella tiene Treinta galaxias O sea Tenía Suyas Eran suyas O sea De nadie más Treinta galaxias Completas Con sus civilizaciones Con todo Con todo Todas eran de Sarita Tuoputa Completas A ustedes tocan A mí me tocó Por ejemplo La Vía Láctea Cuando la empegaban Repartida Me tocó La Vía Láctea Andrómeda Todo el grupo Lo que me tocó A mí No es que Le va a tocar A ustedes Pero a mí Me tocó La Vía Láctea Treinta Treinta Galaxias Completas Cada galaxia Con cien mil A doscientos mil Millones de estrellas Pues bueno Recontaron Imagino que lo escucharon Y resulta Que no hay Doscientas mil Sino dos billones De galaxias Eso Ya empiezan Empiezan a conectarse Con el número Dos billones De galaxias Para ponerlo otra vez En términos de ser humano A cada ser humano Entonces no le tocan De a treinta Sino a trescientas galaxias Trescientas galaxias Completas ¿Cómo? Las vendo Imaginen cuánto vale Una galaxia Bueno, bueno No le diga más Bueno ¿Cuánto vale Una galaxia? El número Es absolutamente Digamos Es absolutamente O sea Incluso con esta analogía De que a mí me tocan Trescientas galaxias Te llega a la casa Y dice Mami Vamos a descubrir Que me toman Treinta galaxias Y lo mandan Vamos a tomar Marihuana Otra parte O sea Nadie Le va a copiar Con ese dato Hay otra manera Digamos De pensar Esas 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 Trescientas galaxias Y es pensar En cuántas estrellas Tienen Perdón Esos dos billones De galaxias Dos billones De galaxias Significa Que en el universo Puede haber Del orden De Del orden De cuatro Sextillones De estrellas Es un cuatro Por día A las Veinticuatro Estrellas Cuatro por día A las Veinticuatro Estrellas Cuatro por día A las Veinticuatro Es un número Absolutamente Ridículo Impensable También Se puede Comparar Lo único A nuestro Alrededor Por lo cual Usted puede Comparar Un número Tan grande Como ese Que es el número Total de estrellas Que habría Pues en el universo Observable Es con el número De átomos Que hay en algo Piense en cuántos Átomos Hay en este control Remoto Átomos Átomos En este control Remoto Y son de ese orden Aquí ponía Esta Que también Es más o menos Comparable Cuántos átomos O moléculas Hay en una botica De sangre Y es más o menos Ese el número De estrellas Que van empezando A ver en el universo Con esta Cuentecita Entonces ya estamos Empezando a hablar De alguna manera Esto es como una especie De muñeca rusa ¿Cierto? En donde Este Este Control remoto Contiene en átomos Un universo completo Contiene en átomos Lo que en galaxias Contiene nuestro universo completo Pero hay dos aclaraciones Para ser importantes Antes de dejar el tema La primera Es como cuentan Cuenta en galaxias Estos dibujos O sea Como saben El número total Cuánto se demoró Uno contando De uno a dos millones ¿Cierto? A ver que contando De uno a treinta millones Se demora uno Un año Un año O sea que Sarilla O usted Demorado más o menos O sea Contando desde que naciste Hasta ahora Te habrías demorado Treinta millones Multiplicado por ocho ¿Cierto? Treinta por Ocho por tres Doscientos cuarenta O sea Vos te habrías Habrías contado Desde que naciste Doscientos cuarenta millones Solamente Doscientos cuarenta millones Pero esto es Aproximadamente Mil veces más Diez mil veces más Que eso Entonces Contar hasta dos millones Es muy difícil Obviamente No cuentan De una en una Sino que cuentan Lo que hacen es mirar Cosas como estas Esta es una fotografía Que contiene Miles de galaxias Tomada por el telescopio espacial Hubble Y lo que hacen ellos Es medir el tamaño De este pedazo De cielo Medir la distancia A la mayoría De esas galaxias Y así saben En que profundidad Están viendo Y después Contar cuantas cosas De estas hay En el universo O sea Cuantos pedazos De esto Esto es un pedazo De universo Esto es un pedazo De universo Observado así En perspectiva Esto Digamos Puesto en el cielo Es como una especie De tubito En el cielo Que se proyecta Hacia el borde Del universo Entonces ¿Cuántos tubitos De esos caben En el cielo? Bueno Les cuento Que este ¿Cuál es el tamaño De este pedazo De cielo? O sea En el cielo ¿Cuánto es eso? Pregunta Que esto Que de aquí Es una Millonésima De cielo Esta fotografía Del Hubble Es una Millonésima De cielo O sea Con que hayan Aquí Diez mil galaxias Y eso implicaría Que en todo el cielo Habrían Diez mil millones De galaxias Diez mil millones De galaxias ¿Cuál es el problema? Que en esta foto Del Hubble Faltaron un montón De galaxias Un montón Segunda aclaración Esta no es toda La galaxia Es que hay en el universo Aunque dos billones Le parezca a usted mucho Porque usted tiene mucha plata ¿Cierto? Dos billones Parece un número Finito Y uno dice Pues las galaxias Del Señor Deben ser mucho mayores ¿Cierto? Que dos billones ¿Cierto? Aunque los evangélicos Creen que son miles Resulta que En este caso Realmente esto Corresponde Es al universo Que hemos alcanzado A ver En lo que lleva De vida En lo que lleva De vida O sea No podemos ver Cosas que estén En distancia De luz A más de 14 mil millones De años Hay cosas que están A 100 mil millones De años de aquí Pero la luz Apenas viene Cada día Cada día Vemos dos días Cada día Vemos un día Luz más De universo Dentro de un año Vamos a ver Esa sería una buena manera De contar los años Yo tengo hoy Un año Luz más De universo Algo así Hasta decir Hoy el universo Ha crecido En visión En nuestra visión Un año Un año Luz Un año Luz más Entonces ¿Qué sucede? El universo en realidad Contiene un número Que puede superar Este valor Yo les digo Por cuándo Este valor Lo puede superar Por un factor Que es un 1 Seguido De un billón De ceros ¿Me entienden? Este número Justifíquelo Por un número Que es un 1 Seguido por un billón De ceros Aún así No es infinito Es un Googleplex Exactamente El número de galaxias Del universo completo Que se formaron En el Big Bang De este universo Porque este no es El único universo El número de galaxias Completo del universo Es un Googleplex De galaxias Estas solamente Son las galaxias Que alcanzamos a ver En el tiempo miserable Que ahora Les tengo una mala noticia El universo Se está expandiendo Aceleradamente Y ya han calculado Que lamentablemente Aunque todos los días Agregamos un día más Luz hacia afuera Como el universo Está expandiendo Entonces resulta que Va a haber un día En el que usted Pasa un día Entonces usted puede ver Un día luz más hacia afuera Pero las galaxias Que estaban en el borde Se alejan un día De luz de distancia Entonces va a haber un día En el que usted Cada día No le agregue nada Porque las galaxias La expansión del universo Pues va a haber un día En el que no solamente Ya no se van a agregar Más galaxias No es que nada Empezarán a salir galaxias O sea, galaxias Van a empezar a salir O sea, oye Miren los dos billones Que hay muchachos Y es porque ¿Te acordás cuando Habían dos billones? Ahora es que solamente Hay millones Y el día que llegamos Y el día que llegamos Puta, solamente Es en el 10.000 Cuando sea en el 10.000 Va a ser muy oscura Y va a haber un día En el que solo se va a ver Una galaxia La Vía Láctea Y ya le tienes Calculado el tiempo Dentro de 100.000 millones De años ¿Ya me impartaron? Puta, va a llegar el día 100.000 millones de años En el futuro Solo se va a ver La Vía Láctea No se va a ver Ninguna otra galaxia Todas las galaxias Que están más allá Del tamaño de la Vía Láctea La expansión acelerada Del universo La habrá sacado No sabemos exactamente Cuánta energía oscura Hay en el universo Pero se cree Que si hay Un poquito más De lo que creemos Posiblemente va a llegar El día en el que No solamente no haya Sino una galaxia Sino una persona En el universo Usted Y usted va a ver Eso alrededor Y yo digo Que va a ver Esa oscuridad Y usted va a estar solo Porque la expansión Va a alejar Las cosas alrededor A una velocidad tan alta Que no le va a alcanzar A llegar la luz Ese día Mucho solipsista ¿Cierto? Se va a sentir feliz Bueno Bueno estamos esperando Que Uribe le pase Una cosa así En breve Bien Segunda noticia Y ya la última Porque ya no me dan Después hablamos De esta cariña Segunda noticia Fue Pucha El 19 de octubre Se iban a prender Los motores de Juno Se iban a prender Los motores de Juno Ustedes saben que Juno Pues está Orbitando A Júpiter Ya iba para su segunda órbita O sea Ya había completado Su segunda órbita Apagaron los instrumentos ¿Cierto? O sea No hay fotícos Por estos días Y cuando estaba llegando Al Perihoy Que es el momento En que se prendían Les fallaron Las válvulas De los motores Bueno Se dieron cuenta Que las válvulas De los motores Estaban reaccionando Muy lentamente Y no pudieron Prender el motor De Juno Lamentablemente Eso nos deja En muchos Digamos En problemas A los aficionados A los que estamos Sedientos De ver más imágenes De Júpiter Porque después De encender Ese motor La nave Iba a quedar En una órbita De apenas 15 días O sea La nave Hoy está En una órbita De 55 días La última Fotico decente Fue en agosto 27 Que eso ya Eones En el pasado Cierto La próxima foto Decente Iba a llegar Ahora A principios De noviembre Pues les tengo Mala noticia Va a llegar En diciembre Con el traído Del niño Dios Y eso Si llega O sea La verdad Es que Juno En este momento No logró frenarse Iba a completar Otra órbita De 55 días Y en diciembre Otra vez Van a intentar Prender el motor Y si no prende Otros 55 días Otros 55 días Con paciencia Cada 55 días Los científicos De la misión Dicen El tamaño De la órbita La duración De la órbita No afecta La fotografía Ni la espectacularidad De la misión Pero si va a ser Muy lento Todo O sea Eso va a ser Un cuerpo Va a ser Contagotas Y bueno Esperemos que eso No pase Y que el motor De esta cosa Funcione mejor Que el motor De este aparello Muy bien Estas entonces Estas eran las noticias Que tenía Como les digo Eran pocas Noticias Un par de imágenes Creo que solamente Era esta Imágenes De una reconstrucción De como se vería La superficie De Plutón ¿Cierto? O sea En estos días Una imagen espectacular Pues de como se vería Ese desierto helado En la superficie De Plutón Y ya finalmente Entonces Anuncios parroquiales Les recordamos La programación De la sociedad Antiquia y Astronomía ¿Cuál es el próximo evento? El próximo evento Tenemos 29 de octubre 29 de octubre Tenemos Un taller Astronómico Aquí en el planetario Estamos hablando ¿De cuándo? Entre ocho días Más o menos Dentro de ocho días Más o menos No dentro de ocho días A las tres De la tarde Pilas con estas actividades Sociedad Antiquia y Astronomía En Facebook Esta noche Son las oriónidas No sé si lo sabían Tenemos lluvia estrella De las oriónidas Pero no se espera Gran cosa Para la lluvia De hoy Igual Si usted hoy está En un lugar A la una de la mañana No está muy borracho Y está despejado Salga a ver Que ve Y lo único Que se tiene que hacer A verte Lo único que se tiene que hacer Es mirar Hacia el Nor oriente Nor oriente Y ahí se levanta Para unas Tres cuartas Hacia arriba Y allá Usted va a tener Más o menos La posición De la que vienen Las oriónidas Estamos hablando De la una de la mañana Si empieza a las once De la noche Mira más Arras En el horizonte Ayer Alvaro Me mandó una foto Espectacular Del cielo Completamente despejado Un guarme O sea que El asunto aquí Es que se nubla Pero de vez en cuando Se despeja Premia a los Transnochadores La astronomía Premia a los Transnochadores A los que tienen Cerebro grande ¿De acuerdo? O sea No hay que tener Un ojo muy grande Hay que tener Cerebro Digamos Conectado No se van a Hay muchas Deseas fugaces Pero igual Si usted quiere Que le concedan Cuatro deseos En una noche Es la noche ¿Cierto? Porque el resto de noche Es un deseo por semana Bueno Muy bien Y vamos Vamos a Puerto de Río Estamos en un ciclo Por Antioquia A los que se nos quieran pegar Este lunes Por la tarde Estamos en Puerto de Río Editando una conferencia Y vamos a tener observaciones Puerto de Río Puerto de Río Está aquí nada más Que a seis horas De distancia Seis horas y cuatro derrumbes En días que no Puerto de Río Está a tres horas y media Cuatro horas No sé cómo están los derrumbes Si alguien vive en Puerto de Río Me avisa Para prepararme Ese lunes Estamos haciendo una gira Por Antioquia Porque queremos llenar Antioquia De observatorios Vamos a llenar Establonados Observatorios Como así Todos los astrónomos Aquí asignados En Medellín Sin poder ver nada Nos vamos a mandar A todos por las regiones Puta guerrilla Eso en el pasado Ahora son astrónomos Puta Hasta que no te movilicemos También las son Listo No les quito más tiempo No les quito más tiempo Nos vemos Ah, un momentico Nos vemos ¿Cómo es que la cosa Viernes es entrante Andrew Próximo viernes Tenemos fiesta de disfraces Ah, bueno Entonces estamos pendientes De confirmar Estamos pendientes De confirmar Y también Vayan preparando Tomándose una Analgésica Con un mareo ¿Cómo es que es una de esas? Una pastilla antidepresiva Porque se vienen dos viernes En coloquio Ah Ah Me gusta Entonces aquí Ah Esas no las Igual ¿Cómo se le hicieron a Pablo? Ah Esas no me las han hecho nunca Mi putas ¿Cierto? O sea, le hicieron a Pablo Y no me le hicieron a mí Ah Bueno, muy bien Ahí les quedo pues Chao Aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.